Yo una vez le escuché a Lacan, le preguntaron qué era el psicoanálisis y dijo una vasta reconciliación, una vasta reconciliación de uno consigo mismo para empezar. Y yo sí creo que tiene uno que tener cierta capacidad de procesar las cosas que ha hecho, no todas ellas loables, ni todas ellas santas, ni todas ellas correctas.